¿Cuántos concejales sacó Coalición Canaria en Granadilla? Nosotros subimos de 8 a 10 concejales. 10 concejales, es que da una simulitud con Wimar brutal, es decir, Carmen Luisa también se queda a muy pocas puertas de obtener, la mayoría absoluta son 13 en este caso, ¿no? 13 concejales. 13, usted se queda a 3, ella a 2, y casualmente allí Coalición Canaria pacta con el PSOE y en su municipio el PP pacta con el PSOE. Me lleva a preguntarle si hay margen y recorrido para que durante el mandato usted pueda sentarse con los dos concejales del Partido Popular y poder atraerlos a un pacto de gobierno de continuidad o lo da por perdido. Bueno, yo no creo que se trate de atraer a nadie, es decir, yo entiendo que cada uno tiene que seguir las directrices que le marcan o incluso su propio criterio. Yo lo que preguntaría es si Granadilla no experimentó un cambio a mejora, incluso sobre todo en el propio trato, como decíamos, la mejora en Sermurán, la mejora en la policía local, la mejora en los propios SAC, las oficinas Atención al Ciudadano, con la ampliación de horario, abriendo nuevas oficinas, hasta tres, ¿no? Dos de forma itinerante, como podía ser la de Chimichi, la de Chargolpino, la nueva que se abrió en los abrigos, es decir, tantas y tantas cosas que se hicieron, a pesar de las dificultades que tuvimos con los dos años de pandemia y con toda la redacción de proyectos, que al final es lo que es necesario para un ayuntamiento, es decir, tener los proyectos redactados para poderlos sacar a licitar y que sean una realidad. Bueno, yo creo que siempre hay margen para el diálogo. Lo que sí que nos interesa es que el municipio siga avanzando y progresando. Hasta ahora, lo que hemos visto en estos últimos siete meses es que un no a los proyectos anteriores, un no a esa continuidad y, desde luego, lo que ha perjudicado.